Ministerio del Interior La Policía Nacional ha fortalecido esta área en la formación de sus profesionales, mujeres y hombres, caballeros y damas de la paz, a través del nuevo modelo de educación que se enmarca en las leyes del país y por sobre todo en el Plan Nacional del Buen Vivir y que ha permitido justamente los grandes resultados que estamos teniendo como país, como Ecuador, en materia de seguridad ciudadana. Sin temor a equivocarme yo podría afirmar que hemos vivido la revolución ciudadana en materia de seguridad ciudadana. Este proceso tiene un recorrido y es justamente primero la utilización de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje durante este cuarto curso virtual de la Policía Judicial que nos permitió trabajar con taxonomía en base de la identificación y transferencia del conocimiento en línea y es lo que nosotros utilizamos, estos mecanismos, el sistema de plataforma e-learning en donde justamente optimizamos los recursos, optimizamos el tiempo de todas las personas, sobre todo aquellas personas que nosotros estamos en unidades de investigación y por el tiempo que nos demandaba, justamente aprovechamos el tiempo de descanso para nosotros dedicarnos a capacitarnos, a adquirir más conocimiento. Sepan ustedes que cada ecuatoriano, que cada ecuatoriana espera lo mejor de cada uno de nosotros y tenemos la oportunidad de responder como caballeros de la paz, como damas de la paz. Contribuyendo al buen vivir de todos y de todas, cuando entregamos un servicio de calidad, de calidez a cada uno de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Y a ustedes compañeros policías, nuestros queridos cursantes, nuestras queridas cursantes, reciban nuestro reconocimiento, nuestra profunda felicitación, como les dije a cada uno de los compañeros que tuve la oportunidad de saludarlos directamente. Reciban nuestro reconocimiento, nuestra felicitación por ese esfuerzo que ustedes hacen también para ser mejores policías. Así que mis profundas felicitaciones a cada uno de ustedes y a seguir adelante con este trabajo de compromiso, de convicción, de vocación que han venido desarrollando como institución policial y que nos ha permitido tener grandes resultados como Estado ecuatoriano. Felicitaciones. Ministerio del Interior Ministerio del Interior Gracias. 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 Gracias.